La oficina de las TIT tuvo la oportunidad de presentar al gobierno entrante todo el proceso de transformación digital que hemos realizado tanto a nivel de la entidad como tal y a nivel del municipio. Pudimos desarrollar casi 25 sistemas de información con los cuales se permite brindar transparencia al manejo de la información, de esos sistemas de información, implementar un piloto del teletrabajo, un piloto de llevar el tema de la tecnología de sensores al campo. Tuvimos la oportunidad de construirles el portal de comercialización para nuestros amigos de los mercadillos, a nuestros campesinos, poder implementar la política de gobierno digital con un cumplimiento del casi 94%, poder instalar 54 zonas Wi-Fi, poder garantizar la funcionalidad de los 8 puntos Vive Digital durante todos los 4 años. La oficina TIT fue clave en el desarrollo de diferentes proyectos que se hicieron desde adentro de la administración, entre los cuales se puede mencionar el Observatorio Digital de Datos, el cual nos permite observar diferentes datos en mapas, en diferentes formatos gráficos para comprender, por ejemplo, los presupuestos que se invirtieron por comunas, entre otros. Otro proyecto que vale la pena mencionar es el proyecto de los Vive Digital y el proyecto de los presupuestos participativos que permitió la participación de más de 17 mil ciudadanos y todos estos contaron con aplicaciones desarrolladas desde adentro de la administración. En los siguientes 4 años el objetivo es que se sigan impulsando estas iniciativas, la tecnología es la base del desarrollo de la administración que vendrá en los siguientes años y permitirá potencializar diferentes procesos como lo son la educación, el empleo y el emprendimiento. Gracias por ver el video.